Sologoya habría podido pintar nuestro Aragón, captar su alma y estar a la altura de sus cumbres más altas, patrimonio de la humanidad. Habría retratado la magia del desierto y pintado en rojo la gran arteria por la que late nuestra tierra. Se habría dejado llevar por los vientos del Moncayo, habría escuchado el silencio en Teruel y enamorado de su belleza, como los viajeros que nos descubren casi cuatro millones el año pasado, porque Aragón pinta mucho en el turismo. Cuando dices que el 10% de la tasa de actividad de la comunidad autónoma se dedica al turismo, cuando dices que han producido hasta 2.400 millones de euros, eso es una barbaridad. Sabe Aragón a borraja, a ternasco, a jamón y huele a trufa. En los fogones, tradición e innovación. Y eso ha convertido a esta tierra en una constelación de estrellas con siete michelín en todas sus provincias, muchas en sus pueblos, donde no quieren perder el tren de una historia que cocina sus raíces. Estamos irradiando todo nuestro territorio aragonés con esas estrellas de michelín y porque luego la gente ha decidido quedarse en sus entornos. Y qué maravilloso ves una estrella en Canfran, ¿no? Qué maravilloso ves una estrella en Ainsa. Si acercan a las estrellas... La J es una de nuestras voces poderosas, candidata a Patrimonio del Mundo. Creen que si logra el apellido, saldaremos la deuda y la J volverá a ser profeta en su tierra. Aragón es una tierra muy noble, muy generosa con el vecino, pero es muy cicatera y muy dura con sus propios hijos, ¿no? Entonces yo me gustaría que Aragón de una vez por todas reconociera todos los valores que tiene. Esta tierra suena a tradición, también a pop rock. Son otras de nuestras estrellas. Llevan Aragón por el mundo, suenan a talento y a orgullo. En una tierra de héroes con dragones a los que derrotar, como la despoblación, aunque se sea hoy otro cantar. Rodeado del lago...